Yo de pequeño, pues aquí yo siempre soy actor. Un amigo mío me dijo, oye, ¿por qué no nos vamos a Inglaterra? Allí hay buenas escuelas y podemos aprender la parte inglés, hacer alguna película. El caso es que nos fuimos allí, encontramos una escuela muy bonita, nos empezó a enseñar bastante bien. Y este amigo me dijo, oye, hay un casting para una película. Bueno, vamos allí al set, al estudio, ponía el rodaje de Star Wars. No me sonaba nada. Nos dieron un traje, que parece un pantoche, y luego nos dan un casco. No se me va a mover la cara, lo que yo quiero es que me reconozcan. Me pusieron aquí abajo una chispa o algo. Me dijeron, tu papel es, entras corriendo, disparas y te pegan un tiro y te matan. Bueno, vale, el caso es que entro, ¡ah! ¡Pas! Me dio así el golpe, me quemé, me tropecé, rompí un decorado, y con la pierna le pegué a la cámara, le tiré a la cámara, se cayó al suelo. Culpa tengo yo que se caiga el decorado. Yo a la cámara te juro que no le toqué. Yo al levantarme vi que estaba la cámara destrozada por el suelo, y el tío me decía, tú, tú, has sido tú. Yo, yo no, si yo me he caído al suelo, yo no sé, no recuerdo nada. El caso es que me coge, me echa, y bueno, ¿entonces qué? ¿Me vais a pagar? No me dieron lo duro. No te pueden echar de un rodaje por eso, eso es un accidente laboral, y tampoco pueden pedirte que pagues los destrozos ni decirte que no te pagan. Pero es que José no firmó un contrato, y en eso estamos. Ahora me voy a hacer el paro. Yo trabajaba en la construcción, y con eso de la crisis ya... Y claro, es un dinero. La jornada, pues allí eran seis libras. Pues unos 3.000, 3.500 euros desde ahora. Con la abogada me lo está llevando todo muy bien. Tenemos una foto, y es lo único que tengo ahora para demostrar que efectivamente yo estuve trabajando. ¿Para dónde vamos? Pues vamos ahora mismo a ver a la abogada Clara. Hola, Clara, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas, José Luis. Pues nada. José Luis, tengo malas noticias. No me digas. Está haciendo unas llamadas, me ha estado informando, y no tenemos caso. No hay forma de demostrar tu participación en la peli. ¿Y la foto? Ya, pues es que no sirve de nada. Es tu palabra contra la de los americanos. Y George Lucas es un hombre muy poderoso. ¿Y la puta foto? Ya, pero es que no sirve de nada. Mira, José Luis, lo siento. Lo siento de verdad. Puta madre, quítala aquí en medio. Que no me graves. Déjame despeñarme. José Luis. José Luis, ¿ahora qué vas a hacer? Pues bien, me voy corriendo a mentores gente a casa de George Lucas. Por favor, dejarle en paz, por favor. José Luis. Se va a enterar lo que va a un español. No.